Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, bienvenidos a Salamanca. Salamanca es un municipio, ciudad y capital de la provincia homónima, pertenece a la comarca Campo de Salamanca. Tiene una superficie de 39,34 km2 y una altitud de 798 m sobre el nivel del mar, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilleño. Ven a conocer Salamanca. El Centro Documental de la Memoria Histórica realiza exposiciones temporales como permanentes, con el objetivo de mostrar su fondo documental. El acceso es gratuito. La Catedral Nueva. Esta fue edificada debido a quedarse pequeña la Catedral Vía. Su construcción comenzó en 1503, quedando inaugurada en 1733. En la promoción inicial intervinieron los Reyes Católicos, a petición del Cabildo Catedral. Este templo ha estado usado a la Vieja Catedral de Salamanca. La Catedral Vieja de Salamanca, dedicada a Santa María de la Sede, fue edificada a lo largo de los siglos XII y XIII por orden del Obispo Jerónimo de Perigó, hombre de confianza de don Rodrigo Díaz de Libar, el 5. Templo con planta basilical, de tres naves y cruceros, conformando una cruz latina, de factura románica en su conjunto. El inmueble está rematado con bóvedo de transición al gozo. No olvides la subida a las torres de la Catedral. Tendrás la oportunidad de caminar por las terrazas exteriores y las balaustradas que asoman al interior del templo. Entre almena y pináculo y gárgola podrás contemplar la Catedral Vieja y su retago. La Catedral Nueva, desde la terraza y atalaya a la vega del río Tormen. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Salamanca. Estamos en Salamanca. Estamos en Salamanca. El Museo Taurino de Salamanca. En él se hace un recorrido por los valores culturales y artísticos del turco, la ganadería salmantina y los relevantes toreros de esta tierra. El Museo Taurino de Salamanca. El Tuerto Calipto Ymerivea es un jardín con 2.500 metros cuadrados de tradición musulmana, edificado sobre la antigua moraya. Famoso por haber sido el lugar donde Fernando de Rojas escogió para crear su obra La Celestina, Los encuentros amorosos de Calixto y Medellín. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por Alfonso IX de León como estudio general, obtuvo el título oficial de universidad por el Real Cédula de Alfonso X el Sabio en 1252. Alberga desde los años 40 del siglo XX en lo que fue el Colegio Real de los Jesuitas. Se ha convertido en la universidad activa más antigua de España y del mundo hispánico y la tercera de Europa. Es una tradición buscar la famosa rana. Se halla en una de las tres calaveras que hay en la puerta principal. Según la tradición, encontrar este anfibio trae éxito en los estudios. Aquí os dejamos una lista con algunos de los estudiantes ilustres que cursaron en la Universidad de Salamanca. Luis de Góngora, Ferrando de Roja, Hernán Cortés, Antonio de Nebrija, San Juan de la Cruz, Bartolomé de las Casas, etc. Salamanca se ha convertido en un destino privilegiado, escogido por miles de estudiantes nacionales, así como internacionales. Actualmente, la Universidad de Salamanca cuenta con nueve campos universitarios, 26 facultades y escuelas superiores y 13 institutos de investigación. La Plaza Mayor de Salamanca La Plaza Mayor de Salamanca, data del siglo XVIII. Comenzó a edificar en 1729, a instancia del corregidor Rodrigo Caballero Llano. El proyecto lo diseñó el arquitecto Alberto de Churriguera. La Plaza Mayor de Salamanca es considerada como una de las plazas monumentales urbanas más bonitas de España y Europa. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.